Gracias, presidenta. La última década, la de la crisis de 2008, ha sido la de las brechas sociales, de géneros y territoriales. De esta crisis tenemos que salir de una manera diferente, ya lo hemos dicho, en el corto plazo, buscando el mantenimiento de la demanda interna desde las políticas sociales y, en el largo plazo, poniendo las bases estructurales para la reconstrucción económica. Frente al dogma neoliberal de menos Estado y más mercado, las cosas se pueden hacer de una manera diferente. En primer lugar, modernización e innovación y apuesta por un modelo de desarrollo que cuide, en segundo lugar, el medioambiente y, en tercer lugar, las personas. Por ello, desde el bloque económico del dictamen se apuesta por un pacto industrial, por la transición ecológica, por el modelo turístico más resistente, por un apoyo al sector primario, por una paz más justa, por acabar con la precariedad en el empleo, la corresponsabilidad en los cuidados, por la vertebración territorial, acabar con la despoblación con políticas de igualdad de género, gobernanza multinivel o flexibilizando la regla de gasto para los ayuntamientos y, en materia fiscal, por un modelo tributario realmente progresivo que acabe con la brecha fiscal con la Unión Europea. No vamos a renunciar tampoco al impuesto de las grandes fortunas ni a la derogación de la reforma laboral de 2012, aunque sabemos que esto conllevará más tiempo. Y termino. La reconstrucción requiere objetivos claros. El empleo de calidad, la diversificación económica, industrialización e inversión pública como tractores de los sectores estratégicos del siglo XXI. La unidad de los países del sur, que se ha visto ahora con el acuerdo europeo, augura un futuro diferente. Nuestro país está preparado para estos retos. Ahora nos toca a nosotros asumir nuestra parte, hacer nuestra parte y estar a la altura. Muchas gracias. Muchas gracias señora Franco.